¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Pues empecemos preguntándole sobre qué le condujo a publicar un libro sobre David Cameron. Bueno, yo llevo bastante tiempo investigando sobre el Reino Unido, tanto por temas de la tesis doctoral como posteriormente añadidos, como el nacionalismo en Escocia y en País de Gales. Entonces, bueno, durante este tiempo percibí una característica que me parecía sorprendente, y era que ese Partido Conservador, que siempre ganaba elecciones, perdía sistemáticamente con el nuevo laborismo de Tony Blair. Hasta el año 2005, en el que tiene lugar el relevo en la cúpula de los Tories, del Partido Conservador, y llega Cameron. Durante estos cinco años estaba observando, pues, cambio en determinadas partes del discurso del Partido Conservador, determinadas partes del programa, que se tradujeron en la victoria de 2010. Una victoria, como sabéis, con una característica peculiar, y es que no fue mayoría absoluta, sino que hubo de pactar con los liberales y crear un gobierno de coalición. Entonces, se daba un escenario muy bonito, muy enriquecedor para el mundo del periodismo, para la gente de ciencias políticas, y le planteé a Diego Iturriega, que es el responsable de la editorial SIDIN, dice, en Logroño, la posibilidad de hacer un libro sobre Cameron, en el que explicásemos, pues, las dos últimas décadas de la política británica y las razones del éxito, y el resultado, pues, es la obra. Y siendo ese escenario tan bonito, y siendo una figura tan interesante como es David Cameron, ¿cómo explica usted que tan solo se hayan publicado, hasta el momento, dos libros sobre el actual primer ministerio británico, como es el suyo, y otro escrito por Juan Milian? ¿Por qué solo dos? Pues, es una cosa que es llamativa en España. En España, un poco, pues, también por tradición cultural y por los vínculos históricos que hemos tenido, los temas principales de investigación han sido siempre América Latina, hay un buen número de especialistas en el escenario latinoamericano, posteriormente cobró mucha importancia el tema de la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea, se han editado numerosos manuales sobre eso, sobre derecho comunitario, sobre las instituciones comunitarias, sobre el rol de España dentro de la Comunidad Económica Europea, y en los últimos tiempos hemos asistido a una, digamos, a una tercera moda, por llamarlo de alguna manera y nunca de forma peyorativa, y es estudios sobre terrorismo islámico. Entonces, esos han sido los tres grandes ejes de investigación. El Reino Unido, por lo que sea, ha quedado siempre en un lugar secundario o incluso ninguneado. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con que el Reino Unido ha dado grandes líderes políticos como Churchill, como Tony Blair, como Margaret Thatcher, y que apenas se conocen en España, e incluso muchas veces se desacentúa más el componente anecdótico en ellos. Por ejemplo, en Churchill, que fumaba puros, en Thatcher, que era la dama de hierro, y en Blair, pues la gente se quedó un poco, hay mucha gente que no sabe muy bien de qué partido era Blair cuando ganó las elecciones, no sabía si era conservador o laborista, porque no se le explicó. Entonces, su mensaje era más bien del neoconservador, pero él es un político laborista. Entonces, ya digo, el Reino Unido en España ha tenido muy poco éxito en cuanto a publicaciones. En este sentido, pues tanto Juan Millán como yo hemos intentado poner un poco la semilla para avanzar de cara al futuro. Y bueno, y volviendo a lo que es la figura de Cameron, que es lo que nos ha traído aquí, ¿cómo explica usted su rápido ascenso en el seno del Partido Conservador Británico? ¿Y cómo se explica o cuáles son las claves de su triunfo electoral, aunque sea en coalición con Nicolás Clegg, para formar gobierno? Bueno, Cameron llega a la jefatura del partido en diciembre de 2005, el 6 de diciembre de 2005, una vez que los conservadores habían perdido tres elecciones generales consecutivas. En el 97 las perdió John Major, en el 2001 las perdió William Hague y en el 2005 Michael Howard. Son tres líderes del Partido Conservador que son derrotados por Tony Blair. Entonces, bueno, cunde una suerte de desesperanza en 2005, cuando tiene lugar esta tercera derrota. Y los Tories dicen, vamos a ver qué hemos hecho mal durante ocho años consecutivos, que antes éramos el Partido Natural de Gobierno y ahora el electorado cada vez nos da la espalda, es que estamos alejados del electorado. Había una desconexión entre lo que era el programa conservador, centrado especialmente en el euroescepticismo, y las apetencias o las demandas de la ciudadanía británica. Entonces, bueno, cuando tiene lugar esta tercera derrota y se producen de nuevo elecciones internas, aparece un candidato, que es David Cameron, que había trabajado en el Departamento de Investigación del Partido Conservador, pero que era poco conocido de cara al público. Entonces, Cameron lo que hizo durante esa campaña de las primarias fue un mensaje realista y al mismo tiempo optimista. Puso el dedo en la llaga, señalando lo que he comentado antes, que el partido estaba muy desconectado de los verdaderos intereses del pueblo británico, pero que aún así la historia había mostrado que ese partido conservador, en las más adversas circunstancias, había salido a flote. Entonces, bueno, él apareció como la sabia nueva frente al resto de candidatos a la dirección del partido, como Malcolm Rifkin o David Davis, que sintonizaba un poco el pasado más inmediato. Entonces, ya digo, Cameron aparece asociado a la modernización. Entonces, eso es fundamental de cara, primero, a ganar la candidatura dentro del partido. Sí, esta modernización de la que usted nos habla y sobre la que profundiza en su libro, ¿en qué consiste la modernización de los stories que emprende David Cameron? Pues yo creo que podemos ver esta modernización desde dos planos. Por un lado, Cameron va a estar asociado a las nuevas tecnologías, como forma de llegar al público Facebook, Twitter. Yo sé que tú eres un gran conocedor de las mismas y probablemente tengas más información sobre cómo poder manejarlas. Pero Cameron ha sido un experto en ese aspecto y con ello ha podido llegar a la ciudadanía británica, incluso más allá. Yo, por ejemplo, estoy suscrito simplemente a la página web del Partido Conservador y todos los días llegan boletines. Por ejemplo, ayer llegó un discurso suyo sobre el referéndum sobre reforma electoral de 5 de mayo. Entonces, bueno, él sintoniza o, entre comillas, bombardea a la ciudadanía con sus mensajes. Por otro lado, el segundo plano es el mensaje en sí mismo considerado. Como he comentado antes, durante los años en la oposición los stories se centraron única y exclusivamente en criticar la marcha de la Unión Europea y presentarse como el bastión de Reino Unido frente a las instituciones de Bruselas. Ese mensaje no caló entre la ciudadanía e incluso se vio al partido como un partido aburrido, un partido que pertencía más a otra generación. Pero Cameron lo que va a hacer es rescatar determinados componentes de la ideología del partido que habían quedado un poco en el baúl de los recuerdos. Esos líderes, como he citado antes, como Hague, como Smith, como Howard o incluso el propio John Mayer, no les habían dado importancia. Por ejemplo, el rol del libre comercio como factor para generar riqueza. Cameron lo va a poner en primer lugar de sus prioridades políticas. Va a dar mucha importancia al binomio responsabilidad y libertad como dos conceptos indisolublemente unidos. Va a dar mucha importancia a las comunidades locales como entes para tomar las decisiones que afectan a los ciudadanos más capacitados que lo que pueda estar el Estado. Ya digo, son pequeños componentes de lo que había sido el programa histórico del partido que él los pone en la primera plana de su programa. Porque al contrario que Tony Blair, cuando lleva a cabo la reconversión del laborismo, Tony Blair lo que hace en el 94 es eliminar la cláusula cuarta del partido. En función de la cual los laboristas, pues bueno, se comprometen. Sacrúzula cuarta decía que el fin del laborismo era la socialización de los medios de producción. Blair la elimina y con eso simboliza que efectivamente el laborismo cambia. Pero dentro del programa del partido conservador o de sus estatutos no existía Sacrúzula cuarta, con lo cual Cameron tenía que demostrar que los stories habían cambiado a través de los hechos. No había algo simbólico que eliminar. Y en ese sentido, el periodo 2005-2010, Cameron sí que mostró que efectivamente el partido conservador suyo nada tenía que ver con el que había existido entre 1997 y 2005. Pero esta modernización de la que nos habla, este romper con algunos obstáculos del pasado, ¿no creó ciertas reticencias en los sectores más conservadores de los stories? Sí, efectivamente. Hubo un sector importante del partido conservador que se mostró bastante escéptico hacia Cameron y en ocasiones muy crítico. Esa es la ventaja que también tiene el Reino Unido, que dentro de los dos grandes partidos, los laboristas y los conservadores, la disciplina de partido no existe como la podemos ver en España, sino que las distintas familias políticas tienen libertad para expresarse, bien a través de la prensa o bien a través de diferentes think tanks. Entonces, bueno, Cameron sí que recibió críticas especialmente de aquellas personas que habían jugado un papel importante en el tacherismo, por ejemplo, Norman Tevitt. Recibió críticas también de la vieja guardia porque se le veía excesivamente modernizador. Pero Cameron ahí supo atraérselos un poco hacia sí. Y en ese sentido, pues es significativo que él, cuando ganó las primarias dentro del partido, prometió que lo retiraría del Grupo Popular Europeo. Y efectivamente lo hizo en 2009, con lo cual consiguió que ese sector euroescéptico, que era quizás el más temeroso hacia él, tenerlo dentro de su redil. Sí, pero lo consiguió así, rompió con el Grupo Popular Europeo, pero sin embargo mantiene buenas relaciones con los partidos que forman parte de ese grupo, como el Partido Popular Español. Por supuesto, por supuesto. Es que yo creo que Cameron es un político muy pragmático y dentro de su pragmatismo destaca también su apuesta radical hacia las relaciones bilaterales. Entonces, por ejemplo, cuando ganó las elecciones, con uno de los primeros políticos con el que se entrevistó fue Nicolás Sarkozy, que es del Grupo Popular Europeo. Y con Mariano Rajoy las relaciones son magníficas. En ese sentido, la ruptura en Europa no significa que sea ruptura ideológica hacia esos dos grandes partidos. Entonces, interesante. Vemos que es un político con mucha mano izquierda y que sabe navegar correctamente. Entonces, también le quería preguntar, en su libro, usted insiste mucho en un concepto que maneja con la seguridad de Vic Cameron, que es la Big Society, la gran sociedad, y también habla de la Broken Society en contraposición, supongo, la sociedad rota. ¿Puede explicarnos qué quiere decir con estos conceptos y cómo los hace frente o cómo los utiliza? Sí, la apuesta por la sociedad fue uno de los grandes elementos que utilizó durante los años en la oposición 2005-2010 para mostrar que el partido había cambiado. Más que centrarse en aspectos de política exterior, más que centrarse en aspectos de economía, él puso el énfasis en el tema social. Se dio cuenta de que el Reino Unido era más o menos próspera económicamente, pero que socialmente esos avances económicos experimentados durante los años 90 y principios del siglo XXI no se había introducido en una sociedad mejor, sino que él se encontró en una sociedad bastante fragmentada y con importantes fallas, con importantes cesuras que había que resolver. Entonces, de cara a su resolución, uno de los componentes o uno de los instrumentos que más él revigorizó es la importancia que tienen las entidades locales, como lo que comenté antes, como organismo para tomar aquellas decisiones que afectan más a los ciudadanos. Entonces, ya digo, él apuesto por la gran sociedad, por la big society, y la contraposición es la sociedad rota, la broken society, que él asociará al partido laborista, porque ya digo, el laborismo tuvo un fallo importante, y es que sí que fue capaz durante un tiempo de generar riqueza, pero esa riqueza no se tradujo en mejora de la sociedad, sino que al contrario, la sociedad británica cada vez estuvo más y está más fragmentada. Entonces, ese es un reto importante para el Partido Conservador. Pero cuando usted habla de entidades locales, ¿se refiere tan solo a ayuntamientos o también de organismos propios de la sociedad civil? Él habla más de lo que sería el componente político, un ayuntamiento, una corporación local, porque los TORIS, todo lo que sea organismos ad hoc a los ayuntamientos, lo interpretan como burocracia y eso, en el fondo, genera una distancia entre ciudadanos y ahí el mensaje thatcherista está bastante claro. Bueno, vemos que el nombre de Margaret Thatcher es una constante en esa entrevista, en el libro, en relación con David Cameron. ¿En qué se parece y en qué se diferencia de la dama de hierro y ya de paso también incluso de grandes figuras tradicionales? Por ejemplo, la que hace mención en el título también, que es Winston Churchill. Pues Thatcher es un personaje fascinante en la historia política británica, no solamente porque ganará tres elecciones consecutivas frente a tres líderes laboristas distintos, en el 79, en el 83 y en el 87, sino porque cambió la propia historia del Partido Conservador y posteriormente la historia del Partido Laborista. El Partido Laborista con Blair adoptó buena parte del credo político y económico de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher y Cameron tienen algunos elementos en común, no digo que sean personajes simétricos ni clones, ni muchísimo menos, pero ambos como primeros ministros han demostrado determinación, que es lo que más pide el público en cualquier país. Y ambos comparten también que se han encontrado con un escenario económico bastante calamitoso. Thatcher en el 79, la situación británica era que había perdido peso a nivel mundial y su economía estaba cada vez más hundida y, sin embargo, fue capaz de rescatar a Reino Unido. Cameron se ha encontrado con la tan famosa crisis económica, algo que sobreviene a partir del año 2008. Entonces, bueno, Cameron, a una costa de que eso se pudo traducir en peores resultados electorales, entre 2008 y 2010 estuvo continuamente, hablando a los británicos, de la gravedad del problema que había en Reino Unido, pero no con fines electoralistas, porque al mismo tiempo ya dijo que iba a adoptar medidas impopulares, es decir, recortes en el gasto público. Y eso, en el fondo, yo creo que ha sido fundamental para su victoria, quizás por menos ventaja de la que las encuestas decían, pero también la opinión pública se ha encontrado con un líder veraz, un líder que no ha ocultado el problema. Entonces, ya digo, Thatcher y Cameron comparten esa determinación a la hora de tomar decisiones. También le quería preguntar, David Cameron parece ser que uno de sus grandes objetivos es volver a hacer del Partido Conservador el One Nation Party, el partido de toda la nación. Bueno, ¿esto por qué tiene esta necesidad y si lo va a lograr? Ese es el gran reto quizás de Cameron durante estos próximos cinco años y ya digo, es fundamental que lo consiga. Durante el siglo XX, especialmente hasta 1990, siempre se hablaba del Partido Conservador como el partido natural de gobierno, lo natural era que en las elecciones ganaran los conservadores y sobre todo como el One Nation Party, un partido de toda la nación británica. Pero durante la década de los 80 y de los 90 se pudo percibir un fenómeno y es que ese partido conservador tenía su filón de votos, estaba en Inglaterra y cada vez estaba más distanciado de la periferia, es decir, de Escocia y de País de Gales. El momento culminante de este distanciamiento es 1997 con las elecciones generales donde Mayer no consigue representación ni en Escocia ni en País de Gales, con lo cual se asocia a los conservadores como un partido inglés. Entonces, bueno, ahora el objetivo de David Cameron es que ese partido esté consolidado en la periferia, tanto en Escocia como en Gales, no solo a nivel de conseguir votos en el Parlamento británico, sino porque tanto en Escocia como en Gales cuentan ya con instituciones de gobierno propias, una asamblea en Gales y un parlamento en Edimburgo, con lo cual ahí los conservadores tienen que ser verdadera fuerza política y hasta ahora son la tercera fuerza, o sea, laboristas y nacionalistas les han superado. Entonces, ese es el gran reto, que se ve a los conservadores como un partido de todas las esquinas británicas, no solamente de Inglaterra, incluso dentro de Inglaterra, del cinturón de Londres, porque si conforme vamos subiendo para el norte, en Leeds, en Manchester, en Liverpool, había un distanciamiento importante de, ya digo, de los ingleses hacia el partido conservador y ese debería ser su gran reto. Y volviendo también a la sociedad, usted relata cómo David Cameron percibe que la sociedad británica ha cambiado en los últimos años, cómo es una sociedad donde, bueno, pues ya no es una sociedad, por decirlo de algún modo, blanca, anglicana, sino que hay otros elementos sociales, otras religiones, minorías, no solo minorías, sino pues que hay una presencia activa de una homosexualidad pública. ¿Cómo enfrenta todo esto David Cameron? He estado cuenta, efectivamente, que nada tiene que ver con la sociedad que se encuentra en 2010, con la que se encontró Thatcher, por ejemplo, en el 79, donde el componente de clase todavía era importante. Ahora Cameron se ha encontrado una sociedad mucho más variada, lo que tú has comentado, un movimiento homosexual potente, diferentes personas que vienen de otros lugares del mundo, no solamente de la Commonwealth, como era característico antes, ahora nos encontramos con personas del norte de África, latinoamericanos, es decir, es un crisol de razas y religiones. Evidentemente, la política a desarrollar tiene que cambiar. Entonces, en ese sentido Cameron ha apostado por algo que puede parecer muy fácil de decir, pero fácil de decir, incluso en ocasiones puede que se le tache de políticamente incorrecto, pero yo creo que es la receta adecuada. La integración de todos ellos y de cara a la integración, el elemento fundamental es la aceptación del marco del Estado de Derecho, algo que en muchas ocasiones, no digo que había sido infringido, pero sí que había sido ninguneado durante los años precedentes. Un Estado de Derecho que ha reconocido que ha sido la clave de que Reino Unido sea lo que es actualmente. Entonces, ese es el valor fundamental para que todos estos colectivos nuevos con los que se han encontrado puedan tener un peso destacado en la sociedad británica. Y ya digo, no es una frase hecha, sino que, podemos poner un ejemplo, la chairwoman, la presidenta del partido, es Sayeda Warsi, que es de origen musulmán, y eso demuestra un poco la adaptación del Partido Conservador a los nuevos tiempos, no solamente con frases, sino con hechos. Pero sin caer en un multiculturalismo en el cual se permita que se rompa el marco general. Correcto, correcto. De hecho, ya digo, aunque pueda parecer políticamente incorrecto, David Cameron, junto con Angela Merkel, son los dos políticos probablemente más críticos con el concepto de multiculturalismo. Es un concepto que ellos consideran vacuo, carente de sentido, que ha estado de moda durante el siglo XXI, pero que nadie sabe exactamente decir en qué significa o qué características tiene. Era una especie de defensa del todo. Entonces, Cameron se ha apuesto radicalmente al multiculturalismo y apuesta, ya digo, por el Estado de Derecho. Yo creo que es una apuesta importante y bien trabajada. Sí, de hecho, hay analistas que consideran que los atentados del 7J fueron posibles en buena medida gracias a ese multiculturalismo que dejaba sectores de la sociedad fuera de las leyes. Entonces, él parece que quiere romper con eso. Sí, él quiere acabar con eso y, sobre todo, extender ese modus operandi británico, esa historia constitucional británica a todas las personas que lleguen o que estén en Reino Unido. Es la mejor forma de integrarlos. Y ahora que ya hemos visto un poco la dimensión interior, social, económica, política, ahora hablemos de la política exterior. ¿En qué se diferencia la política exterior y qué comparte con sus antecesores, tanto conservadores como laboristas? Es algo que va a ser importante también en estos próximos cinco años. ¿Qué parámetros va a adoptar Cameron en política exterior? Yo creo que la característica principal va a ser su pragmatismo. Entonces, lo hemos visto en lo que hemos comentado antes, de que retira a los TORIS, lo retira del Grupo Popular Europeo, pero ese pragmatismo también se pudo ver en la relación que mantiene con Obama. No digo con Estados Unidos, sino con Obama. Estados Unidos siempre ha sido el socio tradicional de Reino Unido, por razones racionales, históricas, culturales. Entonces, ha habido momentos en que esa relación entre ambos países ha tenido picos de simbiosis absoluta, Taché y Reagan y Blair y Bush. Entonces, bueno, con respecto a Obama, Cameron va a optar por el pragmatismo por una razón, porque las políticas, por ejemplo, económicas que está siguiendo Obama dentro de Estados Unidos nada tienen que ver con las que está aplicando David Cameron en Reino Unido. Entonces, ya esa filosofía económica intervencionista en el caso de Obama y más liberal en el caso de David Cameron, le separa, lo cual no significa que vaya a tener antagonismos con la Administración americana. Compartirán escenarios en común, como por ejemplo Afganistán, ambos son partidarios de retirar las tropas en 2015, pero es probable que no se produzca esa unión, esa simbiosis que tuvo lugar, por ejemplo, con Blair y con Bush. Cameron también, ya digo, es pragmático y está buscando otros aliados, por ejemplo, la India. También ha mantenido relaciones con una colonia británica importante y lo que está buscando es recuperar esa relación con la India, tanto por él sabe que es una potencia económica emergente y luego es consciente de que tanto India como Reino Unido afrontan problemas similares, no solo económicos, sino de seguridad. El atentado del 7J en Londres, hemos visto como se vio como años después, se repitió con los de Bombay, con lo cual India es una víctima potencial del terrorismo islámico. Más aliados con los que está buscando mantener relación Reino Unido, pues por ejemplo, ya digo, a nivel de la Unión Europea, él se ha borrado en el sentido de que no habla tanto de la reforma institucional que no la considera importante y sin embargo sí que cree que la Unión Europea debe hacer reformas económicas importantes para que vuelva a ser un actor fundamental desde el punto de vista económico. Con China, igual, con China sabe que es un gigante económico y hay que mantener relación con él. De hecho, en noviembre hizo un viaje y sentó las bases para fortalecer esa relación entre China y Reino Unido, que durante los años de Belén no se nos había dado la importancia que merecía. ¿Y cuál es esa idea de Europa que tiene David Cameron y si para implementarla o para tratar de implementarla puede tener algún problema por su alianza con el mucho más europeísta, Acleg? Pues yo creo que la idea de Cameron de Europa es muy clara y a nadie ha engañado. Él se opone a una cesión de competencias del Estado Nacional a Bruselas, a las instituciones europeas, cree que no hay que crear nuevos tratados porque eso solo supone aumento de la burocracia y un distanciamiento de la ciudadanía hacia esas élites de Bruselas. Y el por el contrario apuesta por una Unión Europea donde el actor principal sea el Estado-nación. Eso es fundamental. Es complicado que lo pueda llevar a la práctica porque todos hemos visto que cada cierto tiempo en Europa hay un halo reformista y ya se traduzca en lo que se traduzca, ya sea una constitución europea fallida o un tratado de Lisboa, siempre estamos con nuevos tratados y nuevas propuestas con las que se asocia el avance, discutibles. Entonces, bueno, Cameron, ahí se ve cuando aparece una nueva propuesta de tratado constitucional es cuando se va a ver que los Tories son, entre comillas, un socio incómodo y que van a dar batalla, seguramente, como lo han hecho siempre. Y no solamente los Tories, sino los laboristas igual. Lo que pasa es que el lenguaje que utilizó Blair, sobre todo en los primeros años, era más dulce que el que pudo utilizar Thatcher para oponerse al rumbo de Europa, pero en cualquier caso el Reino Unido, por ejemplo, no firmó el euro con Blair, con lo cual ese euroescepticismo está presente en los dos partidos. Ya digo, conforme avancen en Europa, hay alguna idea de crear un nuevo tratado, los Tories se opondrán. Me preguntabas muy acertadamente por el papel de los liberales. Es el partido eurofilo en el Reino Unido, pero de momento en el acuerdo de coalición que firmaron dejaron claro que el tema de Europa no iba a tener la importancia capital que tuvo años anteriores y, sobre todo, que el Reino Unido ni siquiera iba a discutir entrar en el euro durante esta legislatura porque lo ven como imposible. Con lo cual, en todo pacto siempre una de las partes cede. Entonces, ahí los liberales sí que sus componentes eurofilos han quedado un poco en segundo lugar. De todos modos, vemos que esta alianza, en principio, entre Tories y liberales, liberal-demócratas, debería ser difícil porque los liberales, si no me equivoco, ese término en Reino Unido hace referencia al liberal más parecido al de Estados Unidos y no al liberal continental. Sería más un partido más de izquierdas que lo que solemos entender. Sin embargo, consiguió esa alianza. ¿Cómo fue posible dos líneas políticas aparentemente tan distanciadas que llegaran a un acuerdo? Yo creo que ha influido también en esa alianza un poco el peso de la historia. Los liberales, durante el siglo XIX, eran el partido que se alternaba con los conservadores al frente del gobierno británico. Y hasta 1918 consiguen aportar primeros ministros. El último de ellos fue David George, al término de la Primera Guerra Mundial. A partir de la década de los años XX, del siglo XX, los liberales se convierten en el tercer partido político en Reino Unido sin ninguna aspiración de poder ganar. Entonces, han estado un buen número de décadas alejados del poder, con cambios de programa, con cambios de líder, con aportaciones nuevas. Entonces, bueno, para ellos formar parte del gobierno era un poco retomar la historia del siglo XIX, donde ellos eran el partido tradicional dentro del partidismo, la segunda opción de los británicos. Con lo cual, ahora tienen la posibilidad de acceder al gobierno, después, ya digo, de casi un siglo fuera del mismo. En cuanto a los conservadores, pues sucede también un poco lo mismo. Ellos, hombre, el último primer ministro fue John Mayer, del 92 al 97, con lo cual su presencia en el gobierno es más cercana en el tiempo. Pero tenían que retomar. Entonces, bueno, la coalición yo creo que puede ser positiva. Es algo novedoso en el Reino Unido. Sobre todo puede ser positiva porque ambos líderes han dejado un poco, especialmente por parte de los liberales demócratas y de Nick Clegg, ese componente utópico con el que se presentaron durante la precampaña pasada. Lo han dejado y en su lugar, él por lo menos, él como líder, no es extensivo a las bases del partido. Sí que está optando por las medidas que toma Cameron, porque él sabe que son las fundamentales para que el Reino Unido prospere. Su popularidad ha decaído, la de Nick Clegg, porque con el tema de las tasas de los estudiantes, Cameron recibió críticas, pero las principales críticas y los principales ataques fueron para Nick Clegg. Y él fue muy correcto cuando explicó por qué actuaba así. Él dijo que era por bien de los británicos y en segundo, porque no había dinero. Entonces, obligado a tomar ese tipo de medidas. Pero bueno, Clegg podría haber optado por apoyar un gobierno, una coalición con Gordon Brown. Brown no lo hizo, ¿cómo consiguió Cameron que se acercara a él y no optara por el segundo más votado, cuando ideológicamente tal vez estaban más cerca? Es que, sí, sí, probablemente, la cercanía ideológica era mucho mayor, sobre todo con el laborismo de Gordon Brown. Quizás no tanto con el que practicó Tony Blair, pero es que Gordon Brown fue un primer ministro un poco por obligación. Él siempre había querido ser primer ministro. Está el famoso pacto de granita con Blair, que nadie sabe si realmente se repartieron las legislaturas o qué sucedió. Pero Gordon Brown, que había sido un ministro de Economía brillante con Tony Blair, una vez que se convierte en primer ministro, realmente demostró que siempre iba un paso por detrás de los acontecimientos. O sea, por los atentados de julio, el resto siempre ha ido por detrás. Entonces, bueno, era un líder que dentro del partido tampoco tenía el apoyo mayoritario. Los laboristas estaban divididos, tanto durante su etapa de primera frente de Reunido, de 2007 a 2010, como posteriormente cuando se produjo la última derrota electoral. Con lo cual, pactar con los laboristas era complicado por eso, porque en el fondo habían sido los culpables de la crisis económica que había vivido Reunido. Y segundo, no era un partido con quórum conforme a un programa, sino que había bastantes familias, bastantes familias, como se pudo ver en las primarias de septiembre. Con lo cual, a la hora de dotar de estabilidad, era Cameron el socio adecuado. Y bueno, ahora que hemos hablado de Gordon Brown, hemos hablado también de política exterior, un poco de política ficción. David Cameron hubiera liberado al terrorista de Lockerville, como hizo Brown, ahora que vemos lo que está ocurriendo en Libia, o hubiera optado por otra línea de acción. Sí, es que ahí me gustaría romper una lanza en favor de Gordon Brown especialmente, porque desde algunos sectores le acusaron a él de haber sido el que liberó al terrorista Lockerville, cuando realmente esa fue una decisión que tomó el Parlamento Escocés, que está controlado por los nacionalistas, por el Scottish National Party. Entonces, bueno, a Gordon Brown, ya digo, él fue siempre por detrás de los acontecimientos. Es probable que a Tony Blair eso hubiera conseguido manejarlo de otra forma distinta, y Cameron seguro que también. Pero que el principal responsable de que el terrorista tan enfermo volviese a Libia fue el Parlamento de Escocia, y en concreto Alex Salmo. Un terrorista que se estaba muriendo y milagrosamente llega a Libia, y tal vez el clima o el mar mediterráneo... El mar mediterráneo, está pensando en eso, sí, el aceite en mediterráneo, tal. Se curó y nadie supo de su enfermedad jamás. Sí, hay muchos casos de eso. También en España alguno, pero sí, sí. Y bueno, y ahora que apunta España, cuando se lee su libro, es imposible no ver algunos rasgos de ese conservadurismo antiguo, tal, pre-Cameron, en determinados momentos del Partido Popular. ¿Necesita el Partido Popular Español un David Cameron? ¿Ya lo ha encontrado en Mariano Rajoy o todavía está pendiente? Bueno, el Partido Popular presenta muchas sintonías y muchos elementos en común con el Partido Conservador británico. No obstante, son partidos de derechas. Pero bueno, Mariano Rajoy es un líder, yo creo que diferente también un poco por la cultura política a David Cameron. Pero sí que tiene una característica que puede ser muy del agrado del votante español. Y es que al igual que David Cameron, no ha ocultado en ningún momento la gravedad del problema, en este caso del problema económico. Y tampoco ha ocultado cuáles van a ser las medidas que va a tomar. Con lo cual, en la campaña electoral se va a presentar como un político sincero, que describe el problema y dice las soluciones con antelación. Al igual que Cameron, Mariano Rajoy no va a optar por conceptos grandilocuentes para explicar su situación, sino que va a ser, ya digo, pragmatismo puro y duro. Entonces, ese es un elemento de unión importante entre los dos políticos. Entre los dos políticos. Habrá escenarios donde, también por tradición política y por cultura política, se distancien. Por ejemplo, ya digo, en la Unión Europea, el Reino Unido va a ser un socio más, que va a poner la nota discordante, mucho más que, por ejemplo, lo que pueda ser Mariano Rajoy, porque en España siempre se ve la Unión Europea como lo más, como un ente importante. Entonces, no hay esa cultura tampoco de discutir en España que la Unión Europea, porque se la ve como sinónimo de democracia, de modernización. En el fondo, en lo que afecta a España es así, pero, quiero decir, ahí nos encontramos con algo en lo que los dos van a chocar. Ya digo, va a haber diferencias, pero esas diferencias nunca se van a tornar en choques antagónicos y en enfrentamiento, ni muchísimo menos. Pues muchísimas gracias por estas lecciones de política británica, lecciones que es más que recomendable seguir y leer en su libro Camerón, Terralasenda de Churchill y Thatcher, y muchas gracias de nuevo por atender a Periodista Digital. Pues muchísimas gracias y un placer haber estado aquí.